Y en esta temporada navideña es un buen momento para levantar el ánimo, por eso muchas familias están adelantando las decoraciones y preparativos para traer la alegría de las fiestas a sus hogares. María Vargas Pión nos cuenta. A 38 días para la Navidad, la decoración navideña y el espíritu de la época ya llegaron a la casa de Digna. La puse temprano para atraer la alegría. Alegría que muchos necesitan sentir en sus hogares en medio de una pandemia que no da tregua. Asegura Digna quien tuvo que cuidar a su hijo y a la novia de él cuando enfermaron de coronavirus. Cuando se pusieron malo le hice mucho té, sopas, echaba picante. Hoy ella busca olvidar esos amargos momentos y con el color blanco en su árbol atraer nuevos bríos. El blanco es pureza para traer positivismo y claridad, por eso elegí el blanco. Y los preparativos de este, el gigantesco árbol de Navidad del Rockefeller Center, van viento en popa, pero este año no se permitirá público a la ceremonia de encendido de las luces. Es una lástima no poderlo ver en vida real, pero creo que lo mejor es que lo pasen por televisión. Yo creo que estamos viviendo un año atípico, es un año en el que nadie nos esperábamos, yo creo que tuvimos que cambiar todas nuestras costumbres. Por lo que Digna solo tiene una petición para el niño Jesús. Que cuando esto pase, que la gente se busque más, no por lo que tiene la persona, por lo que tiene por dentro, no lo físico, ni dinero, ni nada, nada de esto vale. En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pión, Noticias, Telemundo. ¿En qué razón tiene Digna? Las herramientas de lagos